Mirad, este juego... Por favor, ponelo... ...y... ...y lo otro... ...por fuera... ...lo otro, por fuera... ...y, por favor, el círculo de fuera... ...los que estaban en este lado... ...los que estaban aquí... ...los que estaban en el algarita... ...agárralos de la mano, ya... ...pero tu pareja está grande... ...no se ponte al tanto... ...exacto... ...y, si ves... ...la corda... ...un momento... ...y ya... ...desde para acá... ...por favor... ...vosotros... ...soltad... ...y ahora... ...vosotros un poco más lejos... ...la corda... ...la corda... ...porque... ...una cosa que tenéis que aprender... ...la corda... ...la corda... ...la corda... ...ya... ...la corda... ...que ocurre... ...vosotros... ...navala la corda... ...y la corda... ...el vuelo se llama... ...el vasito... ...el vasito... ...el vasito... ...el vasito... ...entonces... ...básicamente... ...el vasito... ...el vasito... ...golpear con la bola... ...en ningún momento... ...en ningún momento... ...sé que la voy a hacer... ...pero lo digo yo... ...en ningún momento... ...o sea... ...yo no... ...el venido de caballeta... ...saltar... ...de boca... ...y de cuello... ...tenemos un video... ...del año pasado... ...no sea... ...tiene que... ...el catapá... ...eh... ...por ver... ...esía que... ...tenido un... ...incresionante... ...donde... ...el corona... ...el papá... pero no se le da con el I ahí me digo lo de la emoción que cae siempre cuando lo veo que se va a ver y no para empezar a otras personas gana la persona que es capaz de darle más verdad a la que tanto cuando le da intercambia paros vale si le doy me voy a parar bien han tratado el trabajo del juego a ver si le entienden bravo pues ya saben por favor mirando hacia el aire mirando hacia afuera el balón no se mira por arriba sino rodando rodando por el carril no preparado ya no 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 oh no no oh Venga, vamos, que se os ve más paraos que nada. Venga, vamos. 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 Venga, vamos.